Estaban informando desde temprano una noticia que ha conmovido a la sociedad, no solamente en Mercedes, sino en todo el país. Es la muerte de este niño de un año y pocos meses, que ha redundado incluso en la prisión preventiva de sus padres, su padre padrastro y su propia madre biológica. El CIPIAB es el organismo que trabaja de forma mancomunada, coordinada, con distintas instituciones del Estado. Está coordinado por el INAHU, pero lo incluyen todas, y que trabaja en la protección de las víctimas. Es por eso que estamos con su coordinadora, María Elena Misraji. Muchísimas gracias por estos minutos. Y ante la sensibilidad del caso, ¿cómo toman ustedes contacto con esta situación? Bueno, buenos días. Nosotros tomamos contacto al ser institucionales. En cuanto sucede una situación de esta, nosotros enseguida tenemos reporte. Entre otras cosas, esta vez fue del Ministerio del Interior, pero hasta que el Poder Judicial, la Fiscalía, no acusara, no sabíamos cuál iba a ser el desenlace del caso. Sabíamos que teníamos un niño que había fallecido, pero todavía hasta que no tuviera la pericia, no sabíamos si era como lo que sucedió por golpes, en definitiva. Y porque, como dijo el otro día, tú lo hiciste a partir... Porque esta semana está siendo una semana muy dura para todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, la verdad, porque tuvimos el caso de la violencia vicaria y ahora tenemos el caso de Santino, de este niño de Soriano. Entonces, bueno, sí, nosotros nos enteramos, enseguida la interinstitucionalidad empieza a trabajar. El tema es que, si bien nosotros hacemos muchas cosas, tenemos 35 CRL, somos muchos técnicos que trabajamos en el territorio, cuando suceden estas cosas siempre nos preguntamos, obviamente, qué falta, qué nos faltó. Y eso, por lo general, sabemos que nos faltan cosas, sabemos que nos faltan temas de prevención, sabemos que la sociedad uruguaya, el tema de la violencia y de las relaciones interpersonales, en particular con las infancias y las adolescencias, no está siendo la mejor. En muchos niveles y en muchas variables, tenemos datos de lo que es la situación de pobreza de niños, niñas y adolescentes. Digo, tenemos el lugar que ocupan los niños, niñas y adolescentes entre esta sociedad, que para nosotros es una sociedad adulticocéntrica, y eso hace que los vínculos con los niños y la protección de los niños obviamente no está siendo una prioridad de los adultos. Y eso, nosotros como sistema, nos preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, por lo general, cuando las situaciones están dadas y nosotros tenemos que tener una previa, que somos conscientes que nos falta, que son niveles de concientización, campaña de concientización y de prevención de las violencias. En este caso hubo alguna señal, alguna denuncia previa. A veces pasa que, lamentablemente, uno se entera con el hecho ya consumado, pero pueden decir, quizá en el entorno escolar, familiar, bueno, habían cosas. ¿Hubo algo de eso? Por ahora, por lo que sabemos, no. Yo estaba preguntando si estaba inserto el niño en algún CAIF, pero no tengo ese reporte si es así. Por lo general, y eso porque también es una de las ventajas de Uruguay, nosotros tenemos una gran cobertura, de repente no toda la necesaria, pero a nivel de primera infancia y de primaria, bueno, nosotros ahí podemos y se reportan, por lo general, las situaciones porque es uno de los lugares prioritarios de detección. Como muchas veces para la violencia de género la detección es el sector salud, en el caso de niños niñas y adolescentes es el sector educativo, son los equipos de Hinawa en el territorio, entonces eso es importante. Por eso es tan importante que los niños estén insertos dentro de programas donde en definitiva se los pueda proteger. Cuando sucede eso, que se detecta, bueno, ahí enseguida se acciona el trabajo de los técnicos, el trabajo con la familia, y bueno, cuando es necesario, como desgraciadamente muchas de las veces, también se acciona el trabajo con la Fiscalía General de la Nación y con el Poder Judicial con el cual tenemos un vínculo cotidiano, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso justamente quería apuntar con esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa de ahora en más con este caso puntual? Y por lo general, porque usted lo decía, al ser interinstitucionales, deben activarse muchos mecanismos para quienes quedan también. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en el caso concreto de lo que pasó en la violencia vicaria, en la muerte de los niños, inmediatamente los equipos de escuelas disfrutables estuvieron en la escuela, hay que trabajar con los niños. En definitiva, también, como decía Magdalena el otro día, esto romple la lógica del cerebro. Magdalena García, que es de la pata de hace del cipiado. Para mí es la doctora Magdalena García. Y, en realidad, lo que nosotros hacemos es poder que esos niños vayan procesando esta situación. Son procesos largos. La comunidad también es de alto impacto. Nosotros tuvimos ayer reunión del Consejo Consultivo y todas las instituciones, o sea, el sector salud, también está muy afectado porque esta mamá es médica. Estamos hablando del caso en el que un padre, funcionario policial, mató a sus dos hijos y disparó a su señora que estaba en grave estado. Sí, y también otra de las cosas es que el Ministerio Interior planteaba que los propios compañeros del feminicida, en realidad, porque en alguna medida, aunque es violencia vicaria, porque por suerte esta mamá está recuperándose, lo cual es bueno. Bueno, también estaban todos muy afectados porque, en definitiva, estas cuestiones impactan a la comunidad, pero nos tendría que impactar a todos. Nos tiene que impactar que en Uruguay, en una semana, tres niños hayan fallecido por muerte de violencia de género y generaciones. Y eso, para nosotros, es un llamado a atención. Nosotros siempre planteamos los datos, siempre ahora el 24 de abril, con respecto a lo que trabajamos, y es el lugar de sensibilización. Pero cotidianamente nosotros tenemos que estar planteando qué es lo que nos pasa con las situaciones abusivas, de abuso sexual, que es una de las peores formas de violencia, y también, ni hablar cuando llegamos a violencia extrema. En el año 2022, nosotros tuvimos ocho niños muertos por violencia vicaria, el año pasado tuvimos uno, y ahora empezamos este año con dos situaciones y otro niño fallecido. O sea que... Muchísimas gracias por estos minutos. De nada. Así estábamos escuchando a María Elena Misraji, justamente coordinadora del CIPIAB acerca de este lamentable caso que, tal y como lo decía, debería hacernos, aunque sea, reflexionar mucho más y actuar mucho más a todos.